Bienvenidos a 50 de Cervantes. Es la primera vez que sale del Museo Franz Mayer de la Ciudad de México. Es la colección de ediciones del Quijote más grande de toda América y está ahora expuesta en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato en León. Se trata de la exposición Las Tintas de Don Quijote, Historias Impresas, una selección de esa colección que atesoró Franz Mayer con su pasión por el Quijote. Hasta 800 ejemplares diferentes logró reunir este coleccionista y filántropo alemán que estaba obsesionado por perseguir las ediciones más relevantes por su antigüedad, su rareza, su procedencia, su encuadernación, sus imágenes y los artistas que participaban en él, como todas las hechas por Gustave Doré. Aquí se encuentran las primeras ediciones hechas en alemán, en inglés, francés, la primera hecha en México y ediciones de 1605 impresas en Madrid, Bruselas, Valencia y Países Bajos. La exposición además es una buena oportunidad para conocer la evolución del libro. Las primeras ediciones eran más chiquitas y desde luego no tenían ilustraciones, pero poco a poco, gracias a los materiales, las técnicas y los formatos, fueron pudiendo incorporarse parte de este arte de la ilustración. Además se pueden observar objetos para escribir y para guardar escritos, como por ejemplo plumas, escritorios, escribanías y papeleras, que no son botes de basura, sino muebles para atesorar papeles importantes. Don Quijote de la Mancha desde luego es un libro reconocible, aunque no lo hayas leído, pero si no lo has hecho es una buena oportunidad para hacerlo, ¿no crees? Esto fue 50 de Cervantes. Gobierno de México